Respecto a la tarifa de luz, yo creo que a la mayoría, creo que a todos los usuarios les llegó la boleta de luz y atrás tienen una notificación donde se informa de la tarifa eléctrica social que desde el municipio lo que se va a hacer es ayudar a la gente un poco con el tema de la documentación que no es mucho lo que tienen que presentar, es la fotocopia de la boleta de luz, de la última, la fotocopia del recibo de sueldo y la fotocopia del documento. Lo que hay que tener en cuenta es que el que debe gestionar ese beneficio es el titular del beneficio. Acá en la parte social, una trabajadora social tiene que hacer un informe socioeconómico y una vez que juntemos esa documentación, la cooperativa de acá, la cooperativa Altala, es la que se encarga de elevar toda esa documentación al ente regulador que está en Paraná. Y bueno, es importante aclarar que el ente regulador es el que se va a encargar de definir si corresponde o no ese beneficio. Nosotros, vuelvo a repetir, nosotros lo que hacemos es un poco colaborar con la gente, asesorarlas con el tema de la documentación, la trabajadora social hace el informe y después el ente regulador va a ser el que va a definir si esa solicitud está dentro de los parámetros que ellos manejan, ¿no es cierto? ¿El trabajo de ustedes es la colaboración, la elaboración de un informe que va a la cooperativa y del ente? Exactamente, exactamente. El municipio no tiene, digamos, poder de decisión con respecto al otorgamiento o no del beneficio, eso queremos que quede claro porque nosotros tratamos de colaborar con la gente, como la cooperativa obviamente no tiene un trabajador social y el informe debe estar firmado por una trabajadora social, entonces lo que hacemos nosotros es hacer ese trámite que lo hace la trabajadora social de acá del municipio. También hay que aclarar que la cooperativa, o sea, no solo, digamos, tiene el égido acá de Cerrito, sino que, bueno, tiene la aldea Santa María y... Exactamente. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es Cerrito específicamente, o sea, los informes que se van a hacer desde acá, desde el municipio, son de la localidad, van a ser de la gente que vive acá en Cerrito, porque obviamente no podemos hacer de otras localidades porque no conocemos esas realidades, no corresponde, cada égido tiene su territorio, así que, bueno, en el caso de las otras localidades, bueno, supongo que cada presidente de Junta de Gobierno se encargará de ese trámite. Vuelvo a repetir, en el caso de acá, de la municipalidad, de todas las personas que se presenten y que sean de acá de Cerrito, se les va a asesorar y se los va a ayudar con el trámite correspondiente. Que no duden en venir, entonces, que de acá se le va a hacer justamente lo más, quizás lo más complicado para la gente que es el trámite, la elaboración del informe. Exactamente. También, otra cosa que quiero aclarar, porque por ahí la gente me lo ha preguntado, vienen, digamos, con la boleta de luz y me preguntan qué tienen que hacer con esa boleta. Bueno, esta última boleta, esta que llegó, que llegó con el papelito donde explican todo lo que es la tarifa eléctrica social, la tienen que pagar. La tienen que pagar en más. Nosotros vamos a hacer el trámite que estamos tratando de que sea lo más ágil posible, pero no sabemos, digamos, que qué tiempo va a llegar que el ente regulador defina ese beneficio. O sea que, por ahí la gente me pregunta, bueno, ¿cuándo va a llegar ese subsidio? No sabemos. No sabemos porque no somos nosotros, digamos, los que determinamos ese. Ni determinamos el beneficio, ni determinamos el tiempo que puede llevar. Ojalá que sea lo más rápido posible. Nosotros suponemos que para la próxima boleta debería venir ya el descuento, pero bueno, la verdad que no sabemos. No sabemos qué plazos va a manejar el ente regulador. La gente tiene necesidades urgentes y quizás los trámites tienen otro tiempo distinto. Lamentablemente, lamentablemente es así. En el caso de, o sea, todo lo que nosotros manejamos, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible para que el trámite, digamos, siga su curso. Pero ya una vez que se envía a Paraná, no sabemos realmente cuánto puede demorar.